Muy buenas tardes a todos, personalidades que nos acompañan y aquí nos estamos en el presidio. Conferencistas que aún no se encuentran entre nosotros y congresistas. Algunos decidieron salir temprano porque se deben mover en vehículo a Estados Unidos, señalan. La verdad de las cosas es que, si de alguna manera experimentamos lamentablemente los tícanos una victimización social y siempre estamos pensando en cómo estar en espacios de mínimo riesgo y seguros. En este caso voy a dar lectura a un pronunciamiento y lo haré parcialmente ya que a partir del mar que se va a tardar, todos y cada uno de ustedes dispondrán en su correo electrónico, en su página, dispondrán en su correo electrónico de las conclusiones y de este pronunciamiento que nos parece muy relevante por los tiempos, por el momento que vivimos. La lectura es la siguiente pronunciamiento del catorceavo Congreso Nacional de Inmediación dirigido a las cámaras de senadores y diputados del Congreso de la Unión. En la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, de fecha 9 de marzo del año 2007, el expresidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, al referirse a los mecanismos alternativos de solución de controversias, enfáticamente señaló que estos, además de constituir el eje plural del sistema de justicia en general, al cual tiene su alusión en su mensaje inicial en la acción presidente del Tribunal de Justicia de esta entidad, señala precisamente que, además de ser el eje plural del nuevo sistema de justicia, lo es de la justicia penal. Y se precisa, ahora sí, en el documento que hago alusión, que se adopta, en la iniciativa del presidente Calderón me refiero, la justicia restaurativa por encima de la justicia retributiva. Dicha exposición, es decir, los argumentos vertidos por el presidente Calderón en su iniciativa, fue acogida por el constituyente permanente, integrándola a su exposición de motivos, aclarando además que la adhesión, en aquel momento, al párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución, hoy párrafo cuarto, produjo un cambio en el paradigma, dando nacimiento a la justicia restaurativa. En leyes sectoriales, como por ejemplo en el Estado de Sonora, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en el Estado de México, la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, así como en estados que ya han establecido el sistema acusatorio adversarial, como por ejemplo el Estado de Durango, se abrió desde hace años un amplio espacio a la justicia restaurativa. Sin embargo, a pesar de la importancia de este modelo de justicia, que para los expertos constituye la columna vertebral del procedimiento penal oral, atendiendo a la regulación de figuras jurídicas, como los criterios de oportunidad que ya se señalaban, como los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del procedimiento y las formas anticipadas de terminación del citado procedimiento, este modelo fue ignorado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando en realidad debió cruzar transversalmente dichas instituciones para aproximar a los actores directamente involucrados en el drama criminal a la organización último del nuevo procedimiento penal. En consecuencia, se emite la siguiente propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en los términos que a continuación se precisan. No daré la altura a ellos, porque se les hará llegar por separado, pero en el título primero del libro segundo del Código Nacional, ahora se denominaría Justicia Restaurativa, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada del Procedimiento. Se desarrolla dentro de este apartado un capítulo específico sobre Justicia Restaurativa, donde con claridad se alude al alcance de este modelo de justicia y ya para realizarse señala que el terreno del Congreso designa a los magistrados Héctor Hernández Tirado del Estado de México, a la magistrada Adalusei Cámara Vallejo del Estado de Yucatán y al doctor Jorge Peciera de la coordinación o coordinador general de este Congreso, para que se haga entrega formal de este documento a los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, así como a los coordinadores de las facciones parlamentarias de ambas cámaras del Congreso de la Unión, así mismo para que se entreguen a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, tanto de la federación como de los estados y del distrito federal. Muchas gracias. No podemos despedir este XIV Congreso Nacional de Mediación sin reconocer a una personalidad fundamental para su organización. Para ello, le pido a la magistrada María María Cámara en su cuenta tirado que me acompaña este podio para hacer entrega de un reconocimiento expedido a nombre del Supremo Tribunal de Justicia, del Estado de Senadoa y de la Universidad de Solana. Este reconocimiento está dirigido al doctor Jorge Esquera Leal, para quien pido un fuerte aplauso. El comité organizador otorga reconocimiento al doctor Jorge Esquera Leal por el liderazgo ejercido durante 14 años consecutivos en el desarrollo de la mediación y pacificación como movimiento de paz y concordia social en México. Julián de Sinaloa, noviembre de 2014, firman el doctor Heriberto Gijalda Monteverde, rector de la Universidad de Sonora, y el maestro Enrique Linsuza Cáceres, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Senadoa. Aplausos. 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 Le pedimos ahora a nuestro personaje recién reconocido, haga gusto de la palabra para que dedique un mensaje alusivo a la conclusión de esta edición del Congreso Nacional de Mediación y lleve a cabo los agradecimientos correspondientes. Aplausos. 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 Muy bien. Me hubiera encantado que todos los que participamos en este evento desde los talleres, el día de de la inauguración y los posteriores estuviéramos aquí presentes. Para nosotros el momento más relevante del Congreso son precisamente las conclusiones y pronunciamientos. Es el producto, es lo que se ha generado democráticamente por el esfuerzo y creatividad de todos los aquí presentes y quienes en este momento, por circunstancias extraordinarias, no nos acompañan. Yo quiero agradecer al magistrado presidente Enrique Insusa, sin quien no hubiéramos podido realizar este evento, ya que de titular del Tribunal Superior de Justicia depende que un acto de esta magnitud se lleva a cabo. pero difícilmente se hubiera hecho realidad sin la presencia, para que les pido un fuerte aplauso de mis amigas magistradas que nos acompañan en el presidio, que son parte de la familia de mediadores, ya que nos hemos acompañado mutuamente durante varios años en esta maravillosa experiencia de llevar esa buena nueva a las personas que están cerca de nosotros en casa y también a distintas latitudes de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, señalando como bien lo comentaba uno de los expositores que en principio todos los seres humanos somos intrínsecamente bondadosos y que en cada uno de nosotros se cincela por el entorno en el que nacemos y nos criamos, un perfil que se puede transformar en una persona tan peligrosa que aunque la justifiquemos como victimario o víctima, entendemos que debe haber una respuesta severa del Estado ante su conducta. sin embargo, cada uno de los aquí presentes somos construcción, construcción de lo que llegamos como bagaje al mundo y lo que nos ha acontecido a cada uno en la vida. Todos los aquí presentes somos seres privilegiados. La vida nos ha tratado extraordinariamente bien, independientemente de las vicisitudes que hayan experimentado, porque hay millones de mexicanos que desde que llegaron al mundo, la primera nalgada no fue para que respiraran, fue una expresión de violencia. En ese sentido, nosotros, antes que un mundo de seres humanos, estamos comprometidos no solo a ser mejores con nosotros mismos, a mantener una muy buena relación y a aspirar a armonía y felicidad interna, sino precisamente a que una vez que nosotros estamos llenos, llenos de esa energía positiva, la paramos trasladar a las personas con las que nosotros convivimos en todos los espacios, el trabajo, en congresos, en eventos, etcétera. Pero sobre todo, particularmente, la mediación, para nosotros es extremadamente importante y relevante, ya que en esos espacios es donde hacemos nosotros nuestra práctica positiva. Yo quisiera llamar a la señora que va corriendo por allá, por favor, porque quisiera hacerle entrega a ella que durante tantos años nos ha acompañado para hacerle un reconocimiento más agradecido, porque siempre está presente, con esa sonrisa, muy incantable, que nos muestra un referente de cómo se puede ser feliz en la cotidianeidad. Y por último, claro, así como ustedes tienen conocimiento de que el próximo año, el 21 de septiembre, Día de la Paz, se va a llevar a cabo el onceavo Congreso Mundial de Mediación, este año tenemos la fortuna, sobre todo para los sinaloenses, de que muy cerca, hasta caminando se pueden ir, ¿no? que el quinceavo Congreso Nacional de Mediación se va a llevar a cabo en el Estado de Durango. Muchas gracias a todos y continuamos en el próximo momento, con muchas experiencias y con muchas ganas también de continuar haciendo crecer este movimiento en todos sus ámbitos. Finalmente, le pedimos ahora a la magistrada María Gabriela Sánchez García, ocupe este podio para que diga el mensaje de cierre y clausure formalmente los trabajos del decimocuarto Congreso Nacional de Mediación. Buenas tardes a todos. Las palabras que durante el desarrollo de cada taller, conferencias, foros de análisis e incluso los comentarios que entre los congresistas han vertido en los recesos sobre la mediación son semillas que hemos estado sembrando en nuestras conciencias y corazones. Ahora lo que sigue es no descuidar nuestra siembra, regarla con acciones concretas desde nuestros espacios. No importa lo pequeñas que sean, porque cada vez que lo hagamos irán creciendo y segura estoy que tendremos buenas cosechas. Cosechas en la comunicación con el otro antes de cerrarnos al diálogo cuando en el diario vivir tengamos un conflicto. Cosechas cuando implementemos muchos programas de mediación escolar, mediación comunitaria. Se dijo aquí que es hora de regresarle su conflicto a quienes lo viven. Por ello espero que podamos en el Poder Judicial del Estado de Sinaloa ofrecerle al ciudadano el acceso a la mediación entre otros mecanismos alternativos de solución de conflictos para que lo resuelvan. Segura estoy que así mucho aportaremos a la cultura de la paz y de esta forma retornar a vivir en comunidades pacíficas, un derecho humano que desafortunadamente hemos perdido. Así pues, siendo las doce dos con dieciséis minutos de este día veintidós de noviembre de dos mil catorce, declaro formalmente cerrados los trabajos de este catorce Congreso Nacional de Mediación. Muchas gracias a todos.